Amigos, aquí nuevamente con ustedes Neris Martínez, subregidora de la circuncreción 1 por la fuerza del pueblo. Miren, en la sección pasada estuvimos haciendo algunas reflexiones sobre las densidades y su aumento, que de hecho las densidades no son malas cuando crecen de forma organizada, porque hay que hablar, las densidades aumentan el valor de una propiedad, pero si crecen de forma desorganizada, igual devalúan el valor de esas propiedades y al igual que el comercio. No es lo mismo que un comercio esté en una avenida de alto tránsito como esté en una avenida donde no pasa nadie. Eso es densidades, para que se puedan entender. Cuando las ciudades atraviesan esta metamorfosis de cambio, de aumento, porque ya evidentemente estamos confinados y todos quieren vivir en la capital, en el Distrito Nacional y sobre todo en la circuncreción 1. Las ciudades, este es un proceso a veces un poco complicado, porque hay que ir tomando decisiones para satisfacer la necesidad de esos nuevos habitantes que van entrando con nuevos carros, estructurando rutas de transporte para hacer la ciudad más acogedora. Y dentro de esos proyectos han estado la ciclovía, que no son un invento, porque la ciclovía, las ciclorrutas y las ciclosentras. Y me gustaría especificar la diferencia. Miren, las ciclovías son vías expresas construidas solo para bicicletas, donde solo circulan las bicicletas y están en muchas partes del mundo, como por ejemplo Bogotá tiene 127 kilómetros de ciclovía, pero también existen las ciclosendas, que son las aceras donde se hace una parte para las bicicletas y otra para caminar. Y también están las ciclorrutas, que son las calles que se le toma un pedazo, se especifican para ciclovía, que usualmente la gente le llama ciclovía, pero estas son ciclorrutas. Para estructurarla como medio de transporte, hay que tener en cuenta muchos aspectos, como son ley de ciclismo, porque al ser esto un medio de transporte, hay que tomar en cuenta seguros de vida para el ciclista y seguros de daños a terceros. Bueno, porque muchas bicicletas también han estropeado gente y tú puedes matar a una gente o puedes matar a un perro. Entonces, el que va guiando tiene que pagar la consecuencia de esto. Esto no está en República Dominicana. Tampoco tienen forma de cómo ser aseguradas. O sea, aquí todavía los seguros no cubren bicicleta. Entonces, son los aspectos que hay que ir tomando en cuenta para estructurar la ciclovía como medio de transporte sostenible. Que aclaro, es uno de los medios de transporte más importantes porque bajan costo, es fácil adquirir una bicicleta, y te ejercita. Pero en el caso de la capital, que es una ciudad aterrazada, y explico por qué es una ciudad aterrazada. Porque nosotros, por ejemplo, si nos dirigimos norte-sur, nosotros tenemos una terraza en el malecón, una terraza en la Sarasota, y otra terraza entre la Bolívar y la 27. O sea, viene el pico, que es la 27 de febrero, viene toda la parte de lo que es el... todos los barrios adyacentes que están en torno a la 27 de febrero, y luego vuelve a bajar lo que es de la John F. Kennedy hacia Arroyo Hondo, que es donde se van produciendo cuesta, cuesta hermosa, y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso a veces dificulta un poco que la bicicleta se pueda estructurar como medio de transporte, y solo como uso para recreación. Y esos datos lo vimos en un estudio que nosotros... Bueno, déjame especificarle que yo vengo de la municipalidad desde el año 2002 al 2010. En el 2006, nosotros tuvimos en República Dominicana unos técnicos que estaban encabezados por el exalcalde Peñalosa y que cerró el exalcalde Antana Mocos, y que un equipo de técnico como Claudia Galvis y otros fueron parte de esa comisión. Lo cual, los resultados de ese estudio, en el momento que estábamos, era imposible poner la bicicleta como medio de transporte, una por la característica de la ciudad, otra por el ancho de las calles. Y la otra era por el clima. Porque para tú hacer eso, tú tienes también que instaurar una serie de medidas, y es que en las instituciones se pongan baños, para que cuando la gente llegue sudada pueda higienizarse, porque de lo contrario, la gente se le hace imposible trabajar con una persona sudada. Son ambientes diferentes. Y fueron una de las consideraciones que en el momento se tomaron en cuenta, y por eso nosotros no nos abocamos a la construcción de lo que fueron las ciclovías. Solo pudimos hacer, por ejemplo, la de la avenida, como recreación, la que está a lo largo del malecón, la que está en el jardín botánico, la que está en la avenida, en el centro de la avenida Winston Churchill, que luego el alcalde subsiguiente la continuó, y la ciclovía natural, que es el mirador sur, o la avenida de la salud, para recreación. Entiendo que bajo ese concepto se pueden ir instaurando otras ciclovías, al igual que muchos ciclistas salían en la calle y tenían permiso para hacer ruta en las calles completas, hacer competencia, que eso siempre ha existido bajo la dirección de tránsito y previa coordinación con la municipalidad. Pues hoy día se ha hecho una ciclovía en la avenida Bolívar con la cual la gente se ha opuesto, hemos tenido innumerables quejas, se le han generado malas condiciones de vida a los residentes de todo lo que es Gasco, Bolívar, toda esa zona, Ciudad Nueva, y hemos tenido un sinnúmero de reclamo, proyectos pilotos a 90 días, los cuales ya tienen sobre seis meses, y que la negación ha sido el rechazo de la sociedad. Y podemos decir en esto que cuando el otro día veía una carta, en una carta al presidente, donde estaban suplicándole al presidente intervenir en eso, y es una muestra que refleja cuando nosotros vamos actuando mal, cuando la sociedad se dirige al presidente para hacer una exigencia municipal, porque considera que las autoridades municipales son incapaces de oírle. Entonces, nosotros estamos destinados a oír el corazón del pueblo al gobernar. Entiendo que no nos podemos hacer de la vista gorda, porque esto el pueblo lo suele ver como arrogancia, y el pueblo no la perdona. Yo hago un llamado a la administración municipal al INTRAN a generar un estudio y ver el impacto de la ciclovía en el tránsito de la ciudad. Retomar esa parte, reorientarlas, y trabajarla de forma que todos podamos estar contentos. Porque, señores, es difícil, volviendo a proyectar la ciudad como una casa grande, vivir en una casa donde tú no te sientes cómodo, donde tú sientes que no puedes andar, donde no estás contento. Entiendo que nosotros, como ayuntamiento, como alcaldía, debemos generarle a ustedes una ciudad con proyectos sostenible, desarrollable, pero también debemos tener en cuenta el confort, generarle una ciudad acogedora, una ciudad alegre. Hoy estamos ante una pandemia que solo pedir a Dios salir bien de ella. Entiendo que debemos focalizarnos, en proyectos que nos mejoren la calidad de vida y que nos atenúen el impacto que esta pandemia nos está dejando. Gracias. Nos vemos en una próxima sección.